¿Qué es el aumento de la inflación? El aumento de la inflación nos va a llevar a algún riesgo económico que vamos a tener que ser muy cautos en cómo gastemos la plata, digamos, estamos en ese sentido, ir por debajo de la inflación significa comprar menos combustible, ir por debajo de la inflación significa hacer menos obra, pero sabemos que el vecino también está en problema y tratamos de ser lo más cautos posible. De hecho, en la tasa municipal no hemos hecho un aumento de ítems, sino lo único que hacemos es la actualización del valor inmobiliario que hace la provincia. Bueno, usted mismo había señalado recientemente que ha habido una sensible baja en recaudación en algunos conglomerados barriales de la ciudad. ¿Esto no podría impactar negativamente en que la recaudación sea aún menor? Sí, veremos, lo veremos, pero la verdad que si nosotros hacemos un presupuesto muy por debajo de la Ocero, lo que le tenemos que decir es que cerramos y que no podemos sostener los sueldos de los empleados.